Cuatro, Sebastián Simónes Número cinco, Pablo Portela Número siete, Faculto Papa Cagiani El ocho, Pablito Simónes La nueve, Leo Terín Número diez, Fede Vieira Con la doce, Fernando Negro García Número catorce, el de Llema Autis Vidal Diecisiete, Mariano Canepa Dieciocho, Adrián Portela Número veinte, Julián Souto Puntos Veintidós, Sergio Creviel Batín Y con la veinticinco, Pablo Encolo Oficial de la selección argentina Guillermo Milano, Eduardo Gallardo, Guillermo Casón y Carlos Marino Amigos de este partido, Sandra Cuartos y Juliana ¡Número veinticinco! Treocho! ¡Número veinticinco!